Sonamera que, sonamera que Eso Tiene la ronda de baile Y yo les pregunto ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? Oye China, tu público te aclama ¡Vámonos! ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? Eso es mi pelo de fuego, pelo de fuego Rojo como la lava Calma pueblo Calma pueblo ¿Cuántos quieren ver bailar a la terremotito? ¿Qué? ¡Chacho, chocho! Está lista, chavala Hombre, ese charlo andaba en el pez ¿Qué fue eso, chavala? ¡Comódátelo bien! ¡Vámonos! 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 Amarrate en ese char, que no se te caiga de nuevo Me van a dejar pico los chavalos Ahora vamos a complacer a las mujeres Yo les voy a preguntar y ustedes hacen bulla ¿A quién quieren ver bailar primero? ¿A Omar? ¿A Oscarito? Oscarito dice que te quieren ver bailar ¡Vámonos! 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 ¡Va de viaje! Y como que para completar la rida, como que hace falta que baile a alguien, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Cuántas quieren ver bailar a Fred? ¡Chocho! Bueno, mira Fred, tené 15 días de no bailar. Tené, ahorita tenés esa rosa, la misagra. Ahorita por lo menos salí, ojalá que la hayas echado. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! La gente de Facebook está diciendo que quiere ver bailar al Cuco Y esta noche yo creo que se lo tenemos que complacer El Cuco es raro que baile ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Cuántas quieren ver bailar al Cuco? ¡Sombre la mera! ¡Sombre la mera! La mera es mayúscula, señores ¿Qué se me dice el muchacho que estaba ahí? El venadito rayado El rayadito, ¿dónde está? Él, él, te invito, vení, súbete Vení, no seas ferozo, vení Vení, no tengas pena, nada malo te va a pasar aquí Allá a la derecha, necesito una mujer Un marón y un rayado Vení, tranquilo, si aquí no te vamos a hacer nada No, pero tranquilo Yo quiero que él suba, él baila bonito Yo lo voy a bailar bonito, vení, tranquilo Yo te voy a entrevistar Te voy a preguntar cosas leves Cosas sencillitas te voy a preguntar Cosas sencillitas Estás con pena Sos fenoso No, 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 este es fenoso No, me voy a conocer Ok, entonces necesito una chica Una chica, una chica Vámonos Allá a la derecha Una chica Una mujer Un varón y uno de la comunidad Ven Allá a la derecha Allá a la derecha Por allá, por allá Vaya, 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 vaya Allá la van a recibir La chica, correcto Necesito un varón que no ande hasta la bicheta No, ese no ha tomado Ese no Un varón que no ande hasta la bicheta Ponga bien ¿Cómo te mira? Mira, revisame lo que no te he tomado No No, 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 está hasta la bicheta también Ok Otro varón Un varón Dos Dale, chavalo No es por alajarte Dale, chavalo, vení Por allá a la derecha Tranquilo Ahora sí Vamos, pues allá súbete entonces A la derecha No, no lo ves maniobro Eso, tranquilo Mira, ven Esto es puro show Esto es puro show Esto ahí viene, ahí va, va Ahí va, va, va Usted en casa Empieza a compartir No sea egoísta Empieza a compartir Pónemela su camisa ahí Se decidió, se decidió No, no, espérate No, no, no No Está sospechoso No Pura confusión Me confunde ese amigo Está raro, está raro Es mixto, es mixto No, es o no es Yo lo miro raro Es como cuando pedís una pritanga mixta Con él no tengo ninguna duda Con él no Pero con él no Me confunde Con quien comenzamos Con un varón o con una mujer Con quien Con el varón Vos sos el varón Hacete para allá con él Por favor Los tres Vamos a comenzar con vos chavalos Mira A ver Vos hiciste educación física En el colegio y toda Levanta los brazos Dale Estirate, estirate hasta arriba Dale chavalos Eso, eso Ahora tocarte Tocarte la punta de los De los pies Estirale Relajate 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 Tranquilo Ya estamos tranquilos Entonces vamos adelante chavalos Vamos a ver Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Es que se viene en corte azul Con este baile Que es una bomba Para bailar Es una bomba Para gozar Es una bomba Para me dejar Es una bomba Y los varones Raelas así Escucho, escucho Dale chavalos Cintura, cintura Ay, 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 ay Fuego Fuego Para abajo Para abajo Para abajo El rayado La besito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba El rayado Sensual Que bárbaro chavalos Como te mueves Me tenes en llamaraja Todas estas mujeres De Villanueva De Somotillo De San Pedro del Norte De la Villa 15 de Julio Vení tranquilo Vení aquí Vení hombre Aquí en el Sobaco En la confianza Y en la tierra del ombligo ¿Cómo te llamas? Se llama Marvin Se llama Marvin No, no, no Vuelve a decir tu nombre Que lo dijiste todo raro Ustedes son malos los amigos Es o no es? Es o no es? No, no No, no Vigorón mixto ¿Cómo te gusta el vigorón mixto? No, este es un pupusa Otra vez pupusa De chicharrón Chicharrón y frijoles Chicharrón y frijoles Porque está raro No sé Pupusa mixta ¿Cuántos años tenés? Pero espérate Te dije que me repitieras tu nombre Pero decilo más macho Porque en mi mente Piensa mal Decí tu nombre de nuevo Macho Macho Marvin 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 ¿Cuántos años tenés? 25 25 ¡25 años! Ah, ese es más chavalito Sí, fíjate Robinson Vuelve de cara a 25 Se mira más niño, ah Ponemele el micrófono a la china Ahí, por favor Acercamele el micrófono China ¿Cómo ves? Te hace una vuelta chabla Te una vuelta Que te está viendo la china Te una vuelta ¿Cómo ves a esos 25 años, china? ¿Qué es el chico? ¡Oh, quillico! ¡Quiñiñico! Dice Aquí la que hay linda largo Ponemele el micrófono en la boca ¿Qué es el chico? ¿Cómo la miras? ¿Cómo la miras a Marvin? Son 25 Rica arena Oye Son los frenillos Son los frenillos color amarillo Que andan No, mira No, son los dientes Los frenillos Los frenillos ¿Vos sos? Soltero, casado, divorciado, embuqueda, aburría, la vida, tranlés, medio, otra cosita rara, binaria, yo no sé Soltero 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 y qué? Y embuqueda Soltero y embuqueda Mira, mira, mira Siempre digo esto Alguien me dijo un día Baby Déjate llevar de mí, baby Te va a ir bien, brother Déjate llevar de mí Vas a coronar Tienes que ser explícito Claro Directo ¿Cómo te gustan las mujeres? Me gustan Alta Alta Digo, digo, digo No, no No, no Está Está nervioso Le vuelvo a preguntar por tercera vez ¿Es o no es? Sí Me confunde, me confunde Pero vamos, vamos Vamos a seguir con el concurso Ajá ¿Te gustan Alta? ¿Y qué más? Blanca Alta y Blanca No fregues, pero Alta y Blanca hay un millón en el mundo Alta, Chaparrita ¿Cómo? Gordita, hermosa Nalgoncita, pechugona Flaquita Me están diciendo racista por ahí, ve Rosita Racista Racista No, no, dijeron racista ¿Qué dijo? Algo dijo un nombre No dijo racista Francisco Dijo otro nombre Francisco Francisco dijo, no racista Le están diciendo Francisca Le gusta Francisca No, no A él le están diciendo Francisca Susana No sé Susana Ah, cálmense No, hombre Mira, te gustan Alta Blanquita ¿Y qué más? Dale, chaval ¿Te gustan labios hermosos? Sí, carnudito Me gustan Alta, blanquita Labio hermoso Inteligente Que sepa lo que quiere No, no soy racista Para el gusto de los colores Te dijeron Francisca No racista Entendelo Francisca, Francisca Ah, Francisca Ay, mamá En vez de decirle Francisca Yo no sé Que me tiene confundido Es que de largo parece Y de cerca como que duda Así estamos todos Oíme Mira, vení Aquí están las luces Están en la cara Vení, hacete ahí Mira Ella Ella tiene unos ojos Bien bonitos Volte a ver muchacha De blusa roja Ella, mira los ojos Qué bonitos Es blanca Pelito negro ¿Cómo la mirás? Es bonito ¿Te gusta? Dale, chavalo Dale, corona No, me gusta otra ¿Te gusta otra? ¿Cuál? Dale, apuntala Me gusta ella ¡La de vestidito! Vení, vení, vení Subí por allá Apúrate, rápido Apúrate Dale Vení, vení, vení Apúrate, vení Apúrate Tráigala, tráigala Por allá, por allá Por allá Son buenas a aventarnos Pero ya no suben Dale, tráigala Tráigala Dale, chavalo Bien, chavala Está de mona Está de mona Está de mona ese chavalo No, no, no Uy, ay No, no Qué pena Qué vergüenza la gente Después tenés novio, chavala No tenés novio Entonces, vos sos su hermana ¿Qué es usted de ella? Chavala, vení Vení, pues aquí Vení, pues no te subas Vení aquí Ya sé que estás de mona Vení Súbala, súbala, súbala Súbala, súbala Súbala, súbala Para arriba, para arriba Vámonos Ey, ven Venga, venga, venga Eso, eso, eso Ay, 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 ay Vení Ayúdala a subir Ayúdala a subir Ayúdala, ayúdala Ayúdala No están jales Vení Mira cómo te llamas Cómo te llamas Vení De rayada Que anda Parece caramelito Rayado A cinco pesos Ella se mira guapa ¿Te gusta ella? Ella Venga, entonces Venga, venga usted Vámonos Usted sí Usted no va a hacer nada Súbase por allá Usted no va a hacer nada Venga Vamos, chavala Por allá, por allá Por allá, por allá Por allá Vamos, ahí viene Ahí viene Un aplauso para la chica Por allá No, 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 no No, no No, no Allá que dé la vuelta Allá, allá, brother Mamá Mira, chavala Vení Preparate Hacete aquí, chavalo Hacete los calentamientos que ten Levanta las manos Dale, dale, dale Tócate la punta de los pies Hacete así la cintura Dale, chavalo, cintura Esos son los entrenamientos Del 14 de febrero Ítelos aprendiendo Eso, vení Que modené La muchacha también Vamos, no Dale, chavala Allá, 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 allá ¡Oba! ¡Señor, qué brazo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Epa, Epa, Epa! ¡Epa, Epa! Dios mío Sensual Sensual ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Calor! ¡Calor! ¡Fuego! ¡Fuego en esa pantalla! ¡Fuego! ¡Farbaridad! ¡Chica! ¡Excelente! ¡Chica del vestido! Perdón, del traje rayadito como caramelo ¿Cómo te llamas? Suyani ¡Suyani! Fíjate que tenés un nombre bonito Mirá vos, chavalo, te gusta ese nombre Suyani va a ser Tuyani Suyani Sí, se escucha bonito Se escucha bonito ¿Le pondrías a una hija a Suyani? Suyani Marisol ¡Oh! ¡Máquina rápido! ¡Máquina rápido! Oye, vea, vea eso, chavalo Va a coronar Va a coronar Por tapas no cuadrías Dice el Víctor ¡Máquina rápido! Mirá Ese chavalo que está ahí Dice que le gusta Música romántica, por favor Ponete de rodillas, chavalo Acércate, suyani Agárrale la mano Quiero que le digas el piropo más amoroso Más mieloso Ese que le produzca caries Y diabetes en la sangre De tan dulce que se lo vas a decir Dale, chavalo, suéltate Quisiera ser Esa rosa que cayó del cielo Suyani ¡Ajá! Está agarrando señal, espérate Está agarrando señal Con esa mirada Qué bárbaro, clase mirada Decile algo, dale, dale No se supone que con la mirada finalita No Vos tenés que decirle un piropo en verso En verso Este charla es un fan No, enamorando, hombre Suyani Tu nombre Tan original Seguí Original Como el rosa de las flores Seguí de decir rosa melva No me asusté, seguí Como rosa melva y ano No Espérate Me confundí Ajá 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 Termina de decirle algo bonito Mírate, míralo a los ojos Directo Dale, suyani Destrózalo con tu mirada Está agarrando señal Está agarrando señal Ya no Ya no Dice Ajá Espérate Suyani, vení Él es más práctico, ven Fíjate, chavalo No, Frey Es loco Son más lentos que una tortuga con tres patas Ah, no Yo dije Ya con los no No, pues no Ay, que va a coronar nada No va a agarrar Pero ni la hora Es más práctico, Frey Es más práctico Dale, mira No, le dijo Rosa Melba No, no Por favor, Dios mío Porque Dale 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 un besito y un abrazo con respeto Dale un besito En la mejilla En la mejilla No, en la mejilla Saludalo pues Un abrazo Un abrazo Un abrazo Dale un abrazo Con respeto Oh Andate por allá Gracias hoy Te suyani ¿Cómo decís? Hermana Ella es tu hermana, la Pipita ¿Cómo se llama? María Edith María Edith es fanática Tírale un beso a María Edith A tu hermanita Eso, mi niña Vaya por allá, oye Suyani Ya no va a ser tuyani Pero vení, vení Yo miro que te mueves bien, chavalo Yo digo que bailando lo vas a convencer ¿Estás listo? ¡Vámonos! 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 Este es para allá chavalo Que pase el mor y que modele el mor Vámonos Ataca Actitud rica y soñada Apotiósica Inalcanzable galáctica universal Vámonos Para bailar es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Y los monos lo bailan así ¿Quién es? Así, así, así Pámecito para abajo Rachado Pámecito para arriba Para arriba Para arriba Se te repinta Pámecito para abajo Se te repinta el mor Para abajo Las campanas Pámecito para arriba Para arriba Para arriba Para allá no Sensual Que bárbaro Clase de movimiento, clase de movimiento, amor De verdad Campana, campana, campana Campana, campana de Belén Ay, ay, ay Las campanas Tenía rato en escuchar las campanas de Belén Campana de Belén Quisiera ser un sacristán Para tocarte un solo día las campanas Así me dijeron un día Amor ¿Cómo te llamas? Mirá, se te repinta algo Pero la Naomi dice que es trucado todo Dice, truco, puro truco ¿Cómo te llamas? Anselmo ¡Anselmo! Ah, no, espérate, espérate, espérate Debes tener otro nombre No tenés nombre de batalla Nombre underground Nombre... Así te conoce todo el mundo como Bayardo Mira, vamos a hacer una Me conocen por Chema Por Chema Chema, oh Ah, Chema Chema, Chema No Hay que ponerle un nombre Hay que ponerle un nombre de la comunidad Aquí me cambia uno, hija Mira, nosotros nos vamos a cambiar el nombre primero Para que mire que somos parejos Yo me voy a llamar Esperate, espérate Yo me voy a llamar Dashanda No, pero, pero que Es el nombre Es normal O Carita se va a llamar Rachel Hola, Rachel Oye, con ese color de pelo parece Rachel La pego Ay, ay, ay Omar se va a llamar como nuestra amiga Naomi Ay, ay, ay Pero, pero, pero A Omar le sale natural No, yo no soy Omar Yo me preocupo, Omar Y como siempre Carranza se va a llamar Charlotte Charlotte Para servirle ¿Cómo le podemos poner a Chema? ¿A Chema? A Chema ¿Cómo le ponemos? Esperate, no, Chema A ver, dale Quiero ver Vos sos buena poniendo nombres de la comunidad Ya, ya no tenemos un nombre Cara de que tiene Chema Es un nombre exótico Exótico, abrumadora Ya lo tengo, ya lo tengo ¿Cuál es, cuál es, cuál es, Charlotte? Susi Susi Ok Esperate Y ahora Y ahora en adelante Te llamaremos Susi Tranquilo, tranquilo ¿Cuántos años tenés? Diecinueve Diecinueve años Oye, espérate Pero yo te miro mayor Susi parece como de veintinueve No, no, no Como veinticinco 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 le echaba yo Veinticuatro Veinticinco No, también Mira, no estás mintiendo, Susi No No tenés veinticinco No ¿En qué año naciste? En el dos mil dos Es cierto, es cierto Oye, sí, sí Es la vida de aquí De aquí De la buena vida De vía nueva La vida, el campo, el sol Todo es nuevo La mazorca Los frijoles El arroz Todo el maní Todo lo que siempre Todo lo que siempre Hablan aquel ganado ¿Vos sos soltero Que estabas divorciado En búsqueda Por ir a la vida Trasleme otra cosita De la vida Yo no sé Soltero ¡Soltero! Ah Aquí en el sábado De la confianza Quiero que seas directo Claro ¿Cómo es la pareja Ideal tuya Que vos decís Me en culo Me quedo pegado Lloro cien mil veces Por él ¿Quién? ¿Cómo es? Describilo Ninguno Porque no tengo sentimientos De tu vida Que me quieres A pesar de lo que he visto No, 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 no lo creo No Mira ¿Hace cuánto Que no tenés sentimientos? Desde que nací Ay mamá ¿Vos no querés a nadie? Solo a mi mamá Muy bien Y a Dios A nadie De ahí A nadie más Soy invivible Claro Soy tóxico Y tus amigas Tus hermanos Y tus amigos Tus hermanos Allá están tus amigas Están llorando Porque decís Que no querés a nadie No las querés a ellas No hay amigas en este mundo Hay conocidas Ay Ay Escucharon Ay mamá Y ya están las amigas Ya las amigas están allá Se taparon la cara No puede Espérate 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 No Esta es la primera vez Es la primera vez Que sale algo así El curso Dale Ahí están tus amigas No sé Solo tengo una en especial Que se llama Tatiana Salgado Esa si es amiga Entonces A tu mamá A Dios A la Tatiana Salgado No tenés mascota vos No Gracias a Dios no ¿Te gustan los pericos? Nada ¿Los pajaritos? Tampoco ¿Los cornitos? ¿Los perritos? Los cachorros? Nada Eso raro chavalo No Yo no No Nunca has tenido novio o novia Nada Nunca has besado a nadie Tampoco Extraño Extraño No Esto está extraño Esto está raro Primera vez en mi vida Este chavalo Ya sé Sin corazón ¿Sabes qué? Es que este chavalo es neutral Es neutral este chavalo Eso es ¿Viste? No Ahora sí No Me había equivocado Yo pensaba que era rachado Es neutral No picha No cancha No batea No entra al estadio Se queda afuera Se mete con No, 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 no Sí, sí, sí Es neutral Pero campana de Belén también Campana de Belén Mira, yo sé que algún día Vos te vas a enamorar Vas a encontrar una persona Y vas a decir Fred tenía razón Rompieron mi corazón de hielo Me rompieron todo Y me enamoré Vas a decir Pero está bien Te quiero ahí en el centro Para bailar Vení Vas a bailar Cooley Allen Chico neutral ¿Estás listo? ¡Vámonos! 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 Cooley Allen 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 no no es que la canción de le tú eres mi hermano del alma ya no sos mi amigo ya no lo quieren dios mío yo a tu cocucas en una toma de abajo hacia arriba a la concursante por favor de los pies a la dios mío hay mamá que de la chica sensual Fuego, fuego Fuego, fuego Foto, foto para Villanueva Foto, 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 foto para el grupo Foto para el grupo Foto para el público Dale Carranza, sonreír, sonreír Ay, 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 ay Dios mío Dios mío Fuego Qué bárbara, chavala Clase de movimiento Clase de quiebre de cintura, Dios mío Mamá, de por sí De por sí, aquí hace calor Es un horno Nos parecemos queso fresco desde que entramos ¿Cómo te llamas, baby? Diana ¡Diana! ¿Cuántos años tenés, Diana? 18 ¡18 años! Date una vuelta, Diana, por favor Ay, Dios mío, se me va a salir el corazón Dios mío Carranza Dime, hijo ¿Cómo ves esos 18 años, Carranza? Está súper riquiquito Dios mío Oscarito, vos que la miras de perfil ahí ¿Cómo ves esos 18 años? Yo le echo 20 Ay, siempre vos echándole a la gente cosas, Oscarito Componete Robinson Mira, Robinson, cómo va eso Voltea a ver a Robinson Échale una mirada a Robinson Felicidades, estás como el platillo típico de acá, de Villanueva ¿Cuál es? Como el pinol de iguana Qué riquísimo Ay, Dios mío Es rico el pinol de iguana Pinol de iguana es riquísimo Lo probé chiquito y me dio empacho a mí Voy a tener que probar de nuevo El pinol de iguana Dios mío Mira, ¿y vos cómo la ves, Omar? Hermosísima la muchacha Guapa, guapa No, para tener 18 ¿Qué come, chavala? ¿Qué come, te están echando el ojo ahí? Dale, alto, chaparrito, flaco, gordito, moreno, chelos, o azul, o verde Blanquitos No más Chelitos Blanquitos, Chelitos Chaparritos Chaparritos, no tan alto Voy a comenzar por aquí arriba Pensá bien, no, que tranquila Respira profundo Usted, suéltese Usted, suéltese Hay alguien aquí en la tarima que te guste Y cumpla esos requisitos ¿Sí o no? Sí ¡Mamá! ¡Mamá! Señalalo Oscarito ¡Oscarito! ¡Chao, chao! ¡Mamá! ¡Chao, chavito, carito! Oscarito, vení, 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 vení ¡Vení, por favor! ¡Mirá, Oscarito, por favor! ¡Mirá, esta chavala está muy guapa, vení! ¡Ochelito, haz de tu lado! Cuídate, 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 cae Ahí, yo me voy a hacer aquí en el centro Música suave, por favor Esto merece romanticismo Poneme las luces más tenues Hace unas luces románticas, por favor, ahí Nuestro técnico es unas luces más bajitas Así, íntimo Que sienta que están solitos en el mar Y solo las estrellas los cobijan Decirle algo a este flaquito Vení, tocale el corazón Tocale, tocase Está nervioso, lo tenés nervioso Se le va a salir el corazón Una salidera de corazón Ese hombre está esperando que le digas algo bonito Suéltate, suéltate, dale Sin pena y sin miedo Está bien guapo Rico ¿Qué le prometes si se queda con vos aquí viviendo en Villanueva En este clima tan delicioso, tan fresquecito? Mira, porque aquí él se va a mantener delgadito Porque va a vivir sudando ¿Qué le prometes? ¿Qué le prometes? De todo ¿Qué incluye de todo? De todo Ajá ¿Pero qué? ¿Le vas a cocinar? ¿Le vas a dar catre? ¿Le vas a dar amor? ¿Le vas a dar cariño? ¿Qué le vas a dar? Me imagino que catre ¡Catre, catre! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Catre, catre, catre, catre! Dios mío ¡Verdad, verdad! Propuesta indecente Sigue la música Sigue la música romántica Tienes que responder románticamente Porque ya te lo dijo de manera romántica Te dijo Catre Voy a tener que responderle a ella ¿Te gusta el catre, Oscarito? Me encanta el catre ¡Oh! ¿Y cómo te gustan los catres? ¿De un piso o de dos pisos? Yo creo que Entre más bajito mejor Suena menos ¡Win! ¡Oh! Yo pensaba que te gustaba De dos pisos el catre Y con un nivel más barato Si un repalón Pegas un solo desde arriba Y te llaman Esa la idea Que te caigas chacata Rácatapunta El catre y la tubería también Una última cosa Lo último Facilito lo que le vas a decir a Oscar Dile qué piensas De su nuevo color de cabello ¡Ecliso! Que se ve más guapo, mi amor ¡Oh! Mira, te voy a hacer una Mira, te voy a hacer una pregunta directa Me vas a decir sí o no Este es tu momento de coronar ¿Puede coronar con vos o no puede coronar? ¿O todavía no se puede? ¡Tata! Después veremos Te veremos Después veremos ¿Qué te dé el número? No, eso es el zapato Entonces Vos mira si quieres coronar ¿Le quieres dar un besito, Oscarito? El número de camisa Obvio Oh! Yo, yo, yo Mira, mira Espérate Tocale el corazón De nuevo, Oscaritos Se le va a salir ¡Mamá! ¿Está temblando? Pum Me hace el corazón Me hace el corazón Pum, pum, pum Pum, pum Pum, espérate, espérate Él te va a decir Dónde se lo vas a dar Vos acercate Música romántica Apérola Espérate Venío, Oscarito Acércate para acá Ahora acercate lentamente Espérate más despacito Así despacito Dios carito Él que te diga Donde quiere que se lo dé Donde él quiera Dale En el otro cachete Más despacito En el otro Pero despacito En el otro cachete En el otro ¿Te gustaron los besos? Sí me gustaron ¡Un aplauso para la pareja! Dale un abrazo Abrazalo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo pensé que Oscarito Le iba a decir Que lo besara Que le diera un pico Yo pensé Yo pensé O un manjerote Ella quería Un punto rojo Mira, espérate ¿Dónde quería dar ese beso vos? En la mejilla Ah, bueno Pues no, pues no entonces No Mira Oscarito Se le pararon a los pelos Es que se supone Que el resto es privado Uy, Dios Te vas a quedar viviendo Aquí, aquí En este clima tan helado Chavalo No, no, no Oscarito Ese color de pelo Yo sabía Ese color de pelo Mira Oscarito es comelón Otra Esperarte No Otra No Muchachos Si la acaban de tocar Mira, mira Vos sabés Ya sé que pinol de iguana No sabés hacer ¿Cuál es la otra que dijiste? El hallaco Pero mira Si Oscarito Lo tenés que alimentar Porque va a vivir sudando aquí Catre Más el clima de aquí Que es un horno Lo va a mantener más flaco El pobre chaval Lo echa un chilillo Vos tenés que alimentarlo bien Para que él se mantenga hermoso Y te rinda ¿Cuál es la comida más rica que le haría? Salchicha con huevo ¡Salchicha con huevo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y entonces? ¡Ay, ay, ay! Es que ese color de pelo Le gusta ¡Ah, no! Vos mira Con toda sinceridad Respóndeme ¿Vos le ves cara? ¿Vos le ves cara a Oscarito De que le guste la salchicha con huevo? Porque le estaba ofreciendo eso Obvio ¿Se le ve la cara? Sí ¿Desde dónde se le mira? ¡Ay, caraza! ¡De palma de zapa! ¡Desde de palma de zapa! ¡Esto se va! Vení, te puedes venir Aquí, que quiero, por favor Aquí te quiero ¿Estás lista para bailar? ¡Vámonos! ¡Gun y hala! 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 ¡Dios mío! ¡Gun y hala! ¡Gun y hala! ¡Gun y hala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gun y hala! 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 Hasta a mí me dio calor Eso va a ser muerte Va a vivir feliz, oíste Ok, entonces Que venga, que venga, que venga Rapidito, rapidito Mi chavalo, si ya te sabes la canción No te la enseño, pero si quieres yo te la enseño ¿Querés verla? La canción, el coro Ok, repetí después de mí No, no, no Me tenés confundido, chavalo No Decilo, mamachito Hoy de nuevo No, él es así, él es así No importa, vos sos así y así te vamos a aceptar Gulli-Hala 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 Gulli-Hala, 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 Gulli-Hala ¡Vámonos! No te aviso Llama a Raza Man This is Blue Coast in the Coast, again Karina Say Para mi gente de Latinoamérica Gulli-Hala Gulli-Hala Dale, dale, que estén conis Gulli-Hala Dale, chavalo Gulli-Hala, dale, chavalo Cantá, Ranchado, cantá Gulli-Hala Está rápido Gulli-Hala, Gulli-Hala Gulli-Hala, Gulli-Hala, Gulli-Hala Gulli-Hala, Gulli-Hala, Gulli-Hala Eso Se confunde Ten el micrófono Si ya te sabes el coro no te lo enseño Si no lo cantas Ya te lo sabes ¡Vámonos! ¡Eso, Susi! ¡Susi! ¡Cultiala! 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 ¡Aplauso para Susi! ¡La novia de Oscarito! Oye, me pone nervioso esta chavala acá No te pone nervioso, carito Me tenía sudando Te da un paro Se te para, se te para cuando la miras Se me para El corazón No, esta chavala me da miedo, me da miedo Ya te sabes el corito o te lo enseño Enseñamelo Ay, mamá Dije, te lo enseño, te lo enseño Ella dijo, enseñámelo Ya, me voy a meter al coro El coro, el coro, el coro, el que me va a meter Catre, Catre, Catre Catre Cule y Alan Cule y Alan Cule y Alan Cule y Alan Cule y Alan, Cule y Alan, Cule y Alan, Cule y Alan, Cule y Alan ¡Vávalo! Llama Razama This is Blue Coast is the cause of the game Get in the side Para mi gente de Latinoamérica, chavala, me da miedo Cule y Alan, 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 C ¡Aplausos para los novios de Carito! ¡Aplausos para los novios de Carito! Rosabel Bainaro, vengan todos a comer Rosabel Bainaro, Rosabel Bainaro, luego se van a dormir ¡Aplausos para el brother! No fregué Marvin No Vos no sos de aquí chaval Pues no te quiere el pueblo Porque nadie te para el Dios Ah Vende diésel y vende caro Dice que vende diésel Voy de nuevo Aplauso para Marvin Muy caro hijo Aplauso para Anselmo Oye Chema Oye Chema tiene su gente Aplauso para el novio de Escarito Espérate pues vos estás eliminado Marvin desde el principio Ay 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 Le querés mandar saludos a alguien rapidito Esto es en serio Son gran participantes me gusta que sos chileo Le querés mandar saludos a alguien Claro claro Tienes un premio mira De parte de Frost Llevas tu camisa roja ahí Para que vayas los domingos a jugar al campo O a Arrer Vaca Le querés mandar saludos a alguien Un saludo a mi mamá que no me regañe Mamá 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 de Marvin No lo regañe Mamá Mamá Dale pues por allá mi hermano Ahora si ya te puede ir Ok Hágase usted a la izquierda Por ahí Y yo me voy a hacer aquí al centro Vámonos Anuncian que para el ganador Del primer lugar Va a haber una cajilla De cerveza De parte de Restaurante El patio Al que Mira Pero No Es que esta chavala me da miedo Vos bebe chavala Obvio No Ah No Si 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 Prometen y prometen Y no cumplen Así que no caigan Que se la van a ver solito Vámonos Aplausos para Susi Aplausos para el novio de Ascarito Está parejo Vámonos Para Susi Para el novio de Ascarito Venga los dos Venga los dos aquí Vos aquí Y vos aquí Ambos Van a ver la punta costera Vámonos Wey Riquita 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 Camelo Venga Venga De nuevo Ojo No le aplaudan al mismo No le griten a la misma persona Vámonos entonces Aplausos para Susi Aplausos para ella Que me digan el oído del director Empate ¿Le va a dar el premio de Ascarito? ¿Le va a dar el premio de Ascarito? Una vez más ¿Qué pasó? Una vez más ¿Qué pasó? Una vez más dice Una vez más de nuevo dice Están diciéndome que otra vez Vámonos No le griten al mismo O a la misma Aplausos para Susi ¿Aplausos para la chica? Aplausos para la chica La chica ganó No, yo lo he dicho Lo siento Lo siento Para tener tu premio Esperate Vení Tranquilo Me llevas tu camisa De costa azul La mera G Que solo los concursantes la tienen Y tu camisa de regalo De parte del patio ¿Le quieres mandar saludos A alguien, Anselmo? Bueno, igual a mi mamá Que no me regañe Cuando voy al video Pues aquí le tiene miedo A la mamá Que envía nueva Y la ganadora La ganadora La chica Que me da miedo Miedo Eso Policía Nacional Esto es show Porque yo miro que tiene Está peligroso eso Está peligroso Policía Nacional Es show Es show Tu camiseta de parte De costa azul Tu cajita vacía También de parte De costa azul La cajita sorpresa Vacía Mira y te llevas a Oscar También de regalo Tu camiseta de parte De Victoria Frost Es de parte del patio Sí, y también de parte del patio Y allá tiene la cajita Ay, Dios mío Y Oscar Pues que te lo vas a llevar Llévatelo Abrazalo Llévatelo Chinealo Chinealo Dale Llévatelo Le quería mandar saludos a alguien A toda mi gente de Villanueva Eso Gracias por participar Vamos a seguir con la música Entonces Esto se llama Rosa Melba Dinano